Esto más fácil lo puede ser. 4 o 5 manzanas, las cortás en rodajas, primero las pelás, después las cortás en rodajas, las rodajas las cortás a la mitad, las ponés en una fuente para horno y ponés en un bowl 150 de harina 4.0, 100 de azúcar, 100 de manteca, la manteca si está media blanda mejor. Esto lo mezclás, lo mezclás, lo mezclás, hasta que desaparece la harina. Una vez que desaparece la harina, ves que te queda como una masa que parece firme, pero si la apretás es como arenosa, así te tiene que quedar. Y esto si lo tirás todo arriba, arriba de la manzana, lo ponés bien completo arriba de la manzana y lo mandás a la heladera, le ponés papel film y lo mandás a la heladera. O sea, media hora, el papel film contamina, no sé, eso no tiene que ponerle. Recalentás el horno a 200 grados más o menos y lo metés 10, 15, 20 minutos, hasta que más o menos, hasta que esté dorado arriba. Una vez que está dorado lo sacás, mirá la que te comiste.